El pueblo, y soy profundamente demócrata y respetuoso de la voluntad popular, ha elegido una alternativa que esperemos que Dios lo ilumine para poder mejorar, aún por el bien de todos los argentinos, lo que el país ha avanzado. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible con su voto, con su voto hicieron posible lo imposible, lo que nadie creía, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina, es acá, es ahora, ¡vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Yo creo que hay un problema económico inmediato, es decir, creo que la Presidente ha logrado llegar hasta el último día del mandato, logrando que una serie de problemas que se han ido acumulando en la economía no se manifiesten. Con el nuevo gobierno se van a manifestar, yo creo que el principal desafío va a estar en manejar las tensiones de la economía. Ah, con gracias, ¿viste a todos? Sí, alguien vuelve allá. ¡Fadena!